Au Biblio Au Biblio presenta Las Tres Preguntas Escrito por León Tolstoy Narrado por D'Angelo Medina Traducción, edición y revisión del texto de Au Biblio A cierto rey se le ocurrió que, si supiera la respuesta a estas tres preguntas, nunca se equivocaría en nada de lo que hiciera. Las tres preguntas eran 1. ¿Cuál es el mejor momento para empezar algo? 2. ¿Quiénes son las personas a quienes hay que prestar importancia? 3. ¿Qué es lo más importante que hay que hacer en todo momento? El rey hizo proclamar por todo su reino que daría una gran recompensa a quien le respondiera estas tres preguntas. Y acudieron ante él hombres cultos y experimentados, pero ninguno le dio una respuesta satisfactoria. En respuesta a la primera pregunta, una persona le dijo que, para conocer el momento adecuado para empezar algo, uno debe ser minucioso con su tiempo y ordenar su vida de acuerdo a un horario estricto. Solo así, le informó, podría hacer todo a su debido tiempo. Otra persona le dijo que, planificar un horario era inútil y que el rey debía evitar distracciones y pasatiempos ociosos. Otros concluyeron en que, por muy atento que estuviera el rey, era imposible que un solo hombre decidiera correctamente el momento adecuado para empezar algo. Lo mejor, entonces, era formar una oficina de sabios y escuchar sus consejos. Las respuestas a la segunda pregunta, ¿quiénes son las personas a quienes hay que prestar importancia? Tampoco lo alegraron. Una persona dijo que el rey necesitaba escuchar en todo momento a su corte real. Otro le animó a depositar su total confianza en los sacerdotes y monjes. Otros mencionaron confiar en los médicos. Finalmente, hubo uno quien le recomendó escuchar solamente a los militares y guerreros. A la tercera pregunta, ¿sobre cuál era la tarea más importante que hay que hacer? Le respondieron que esa tarea era la ciencia. Otros dijeron que era la guerra. Otros, de nuevo, defendieron el sacerdocio y la carrera militar. Como todas las respuestas, fueron diferentes y contradictorias. El rey no estuvo de acuerdo con ninguna de ellas. Por lo tanto, decidió no entregar la recompensa. Pero él seguía deseoso de encontrar las respuestas a sus tres preguntas. Entonces decidió consultar a un viejo ermitaño, de quien se decía que era un hombre lleno de sabiduría. El ermitaño vivía en un bosque que nunca abandonaba y no recibía a nadie más que a los pobres. Como no le gustaban los ricos y poderosos, el rey se vistió con ropas sencillas y les ordenó a los hombres de su escolta que lo esperaran al pie de la montaña, mientras él conversaba con el anciano ermitaño. Cuando el rey llegó a la cabaña donde habitaba el ermitaño, éste se encontraba cavando un hoyo en su jardín. Al ver al rey, le saludó y siguió cavando. El ermitaño era frágil y débil, y cada vez que clavaba la pala en la tierra, respiraba con dificultad. El rey se acercó y le dijo, He venido aquí, sabio ermitaño, para pedirte que me respondas estas tres preguntas. ¿Cuál es el mejor momento para empezar algo? ¿Quiénes son las personas a quienes hay que prestar importancia? ¿Qué es lo más importante que hay que hacer en todo momento? El ermitaño escuchó, pero no le respondió. Solamente posó su mano sobre su hombro y luego continuó cavando. —Estás cansado —dijo el rey—, dame la pala y descansa un rato. —Gracias —dijo el ermitaño, sentándose en el suelo después de darle la pala al rey. Cuando hubo cavado cierto rato, el rey se detuvo y repitió sus tres preguntas. El ermitaño tampoco respondió esta vez. Se levantó, alargó la mano para coger la pala y le dijo al rey, Ahora descansa y déjame trabajar un poco. Pero el rey no le dio la pala y siguió cavando. Pasó una hora y luego otra, y finalmente el sol comenzó a descender entre las montañas y los árboles. El rey por fin dejó la pala en la tierra y dijo, —Vine aquí para tener una respuesta a mis preguntas. Si no puedes darme ninguna, dímelo y regresaré a casa. —¿Has oído a alguien corriendo por allí? —dijo el ermitaño. El rey se volvió y vio un hombre barbudo que salía corriendo del bosque. Corría como un loco y presionaba sus manos contra el vientre, de donde brotaba sangre. Cuando llegó hasta el rey, cayó desmayado al suelo. El rey y el ermitaño le desabrocharon la ropa y vieron que había recibido una profunda cuchillada. El rey limpió la herida lo mejor que pudo y vendó al hombre con su pañuelo y con una toalla del ermitaño. Sin embargo, la sangre no dejaba de manar. El rey retiraba una y otra vez la venda empapada y volvía a enjuagarla. Cuando por fin la sangre dejó de manar, el herido recuperó la conciencia y pidió algo de beber. El rey trajo agua fresca y se la dio. Había oscurecido y el aire de la noche era suave y fresco. El rey, con la ayuda del ermitaño, recostó al herido en la cama de la cabaña, quien cerró los ojos y se quedó dormido. El rey estaba rendido tras un largo día de subir la montaña, cavar en el jardín y ayudar al hombre herido. Tras apoyarse contra la pared, se quedó dormido. Cuando despertó, el amanecer asomaba ya sobre las montañas. —¡Perdóname! —dijo entonces el herido con voz débil. —No te conozco y no tengo nada que perdonarte —dijo el rey. —Tú no me conoces, pero yo sí a ti —dijo el hombre. —Soy tu enemigo. Juré vengarme de ti. Durante la guerra ejecutaste a mi hermano y te apoderaste de mis propiedades. Sabía que habías venido solo a ver al ermitaño y decidí matarte a tu regreso. Pero pasó el día y no regresaste. Entonces salí de mi escondite y, para mi infortunio, me topé con tus soldados, que me reconocieron y me hirieron. Logré escapar, pero habría muerto si no me hubieras auxiliado. Deseaba matarte y me ha salvado la vida. Yo había intentado matarte, pero tú salvaste mi vida. Me siento avergonzado y agradecido al mismo tiempo. Si vivo, juro que seré tu servidor el resto de mi vida. Por favor, majestad, concédeme tu perdón. El rey se alegró muchísimo de haberse reconciliado con un enemigo tan acérrimo. No solo lo perdonó, sino que le prometió enviarle a su médico y devolverle sus propiedades. Tras pedir a sus sirvientes que llevaran al herido a su casa, salió al pórtico y vio al ermitaño. Antes de volver a su palacio, intentó una vez más repetirle sus tres preguntas. El ermitaño estaba de rodillas, sembrando unas semillas en los hoyos que el rey había acabado el día anterior. El rey se le acercó y le dijo, Por última vez, te ruego que respondas a mis preguntas, sabio. Tus preguntas ya han sido contestadas, dijo el ermitaño. —¿Pero cómo? —preguntó el rey confundido. —¿No lo ves? —dijo el ermitaño. —Si ayer no te hubieras compadecido de mí y no hubieras cavado estos hoyos, habrías regresado por tu camino, ya que el hombre te habría atacado. Entonces, te habrías arrepentido de no haberte quedado conmigo. Así que ahí tienes tus respuestas. El momento más importante fue cuando estabas cavando los hoyos. Yo era el hombre más importante en ese momento, y ayudarme era tu asunto más importante. Después, cuando el herido corrió hacia nosotros, el momento más importante fue cuando lo estabas atendiendo, pues de no haberlo auxiliado, habría muerto sin hacer las paces contigo. Así que él era el hombre más importante en ese momento, y lo que hiciste por él fue la tarea más importante. Recuerda, solo hay un momento importante, y es ahora. Es el momento más importante, porque es el único sobre el que tenemos dominio. La persona más importante es aquella con quien estás, la que está delante de ti, porque nadie sabe si se tendrán tratos con algún otro en el futuro. El asunto más importante es hacer el bien a esa persona, a la que está junto a ti. Hacerla feliz, porque ese es el único propósito de vida. Soy D'Angelo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de Las tres preguntas, de León Tolstoy. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aarón Medina. Edición y revisión del texto, Alexander Rivera. Copyright de la producción 2023, Auvible Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auvibleo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Gracias. Gracias. Gracias.